Ya terminamos la suspensión trapezoidal para la Suburban del 71, así que podemos pasar a los puntos de montaje para los amortiguadores. Gírala 360 grados hacia un lado y luego de vuelta hacia ti, y después hacia el otro lado y de vuelta hasta tu posición. Una última cosa que debemos hacer antes de construir el tren trasero es instalar la dirección. Necesitamos colocar los componentes de la dirección en su lugar y moverlos para asegurarnos de que no rocen contra el tren trasero y de que haya espacio para la suspensión neumática. Lo último que queremos es tener que construirla de nuevo. Bien, ya tenemos lista la dirección, está todo instalado, se mueve sin dificultades. Parece que ya podemos armar los puntos de soporte trasero, eso haré. Básicamente armaré los puntos de montaje. Primero cortaré el material del largo necesario, siempre lo hago de más y luego recorto por si acaso. Voy sacando de a poco hasta que encaja perfectamente. Luego reviso si las curvas son adecuadas y encastra con el eje a la misma altura y queda regular debajo de la placa de seguridad. Hay que cortar, lijar y probar mucho, pero cuando está listo, está listo. Vaya, Jamie, quedó muy, muy bueno. Tiene una excelente base. Ya podemos ir cerrando este proceso y permitir que fluya la creatividad de todas las piezas que armamos y armar un proyecto increíble. El dueño de la Suburban necesita llevar el remolque atrás. Ahora que probamos los puntos de montaje traseros, podemos soltarlos al chasis. Tendrán que soportar todo el peso del remolque. Armé una plantilla sencilla del otro lado para saber dónde van los agujeros. Así puedo duplicar este lado y que todo quede 100% idéntico. Con estas marcas que hicimos sobre el acero en ambos lados, haremos las perforaciones necesarias y atornillaremos los soportes al chasis, tanto del lado derecho como del izquierdo. Jamie curvará los caños y luego los cortaremos e instalaremos. De acuerdo como ven, paso los caños por la máquina al mismo tiempo, paso uno e inmediatamente el otro. Así quedan iguales. Si lo hiciera de otra manera, quedarían diferentes. Si curvara uno y luego el otro, no obtendría buenos resultados. Esta es la forma de hacerlo bien para que queden con el mismo ángulo. Calibro la máquina y le doy una pasada a cada uno para curvarlo. Hay que hacerlo una y otra vez. Requiere paciencia. Lento, pero constante. Así se gana la carrera. Muy bien, intento armar un círculo perfecto. Cortarlo y usarlo para cada lado. Pero deben ser del mismo radio que los puntos de montaje para que queden idénticos. Solo así se verán iguales. Es importante que quede bien porque si no, llamará la atención del espectador. Si no fluye como el resto del diseño. No solamente debe verse bien, sino que debe ser estructuralmente fuerte. Es una de las piezas que mantendrán la camioneta armada, porque el aire es lo que sostendrá el eje. La estructura es importante, así como el fluir. Parecerá que la idea siempre fue esta. Los que saben de autos personalizados, los soldadores, los armadores, verán cuánto trabajo de chapa tiene un proyecto así. Lo que requiere un proyecto como este. Es algo que aprecio cuando lo veo en otros autos modificados. Lo mejor de todo es que cualquiera puede hacer un trabajo de elevación, pero ninguno será igual a este. Es una pequeña firma personal que dejaremos en el chasis. La camioneta no solo se manejará bien, sino que tendrá el estilo del caño curvado. Algo que la diferenciará de todos los demás autos de la carretera. Ahora que la suspensión volvió de pintura y ya está instalada en la Suburban del 71, John colocará todo su trabajo hecho a mano. Miren cómo quedó el panel de la puerta. Estoy satisfecho con el resultado. Miren la profundidad de este bolsillo. Solo me queda resolver un área problemática y habremos terminado. Muy bien. Parece que es nuestro día de suerte. Ahora debemos terminar de forrar estas piezas. Luego repasaré todo. Le daré con la pistola de calor para que se caliente y quedará hermoso. Le pondré un poco de vinilo en el fondo y lo colocaré en su lugar. La cabina es muy amplia, así que John y su equipo tuvieron mucha superficie que forrar y muchas piezas que instalar. Parece Navidad. Tablero, asientos, parlantes. Terminamos la primera fase y el proyecto llegó a su fin. Por lo menos por ahora. Sé que cuando Ronald la vea, se volverá loco. Es una transformación enorme. ¿Qué onda, Ron? ¿Cómo estás, Bill? Largo viaje, ¿no? Sí, fue un largo viaje desde allá, desde Maryland. Viejo, me alegra que hayas venido. Me alegra conocerte en persona. A mí me alegra estar aquí. Me muero por ver la camioneta. Vine hasta Extensivoy y yo no puedo esperar a ver cómo quedó mi camioneta. Les conté a todos mis amigos y les contagié mi emoción. Me muero de ganas de subirme y manejarla todo el día si puedo hacerlo. Ron, compraste la camioneta por internet, ¿no? Sí, así es. Y no era exactamente lo que querías, ¿no es así? No, claro que no, en absoluto. Por eso estamos aquí. Exactamente. Esa camioneta necesitaba amor. Querías un vehículo que respondiera bien y tuviera estilo para llevar tu remolque. Quería algo mejor de lo que traje. Es más que un poco mejor. Sí, claro. Mucho mejor que un poco mejor. Sí, estoy seguro. Ya no aguanto la ansiedad. Así que tráela. Vamos a verla. Sí, veámosla. Sí, señor. Mira eso. Mira eso. ¿Y qué te parece? No puedo creerlo, viejo. Qué ruda quedó. Es muy ruda cuando aparece de frente, ¿no? La ruda no la describe del todo. Mira nada más. Es hermosa. Y mira esas ruedas, viejo. Esto es una locura. Quedó asombrosa. Está un poco diferente, ¿no? Totalmente diferente. Muy bien, viejo. Estoy alucinado. Es todo lo que me imaginé. Es sencillamente fenomenal, viejo. ¿Nunca has visto otro vehículo de tres puertas como este? No, nunca. No se puede comprar nada así en Internet. Sin dudas. Yo la usaría. Sí, es para la carretera. Ay, ya no puedo esperar. La usaremos mucho. No va a estar abandonada en un garage ni nada. Estará todo el día en la carretera, andando y andando, como tiene que ser. Y captará todas las miradas. Lo primero que llama la atención son esas llantas y neumáticos. Su enorme suspensión. Te armamos una suspensión trapezoidal delantera y trasera. Mira el grosor de los caños. Es increíble la resistencia de esa sección. Es imposible no verla. Es hermosa. Me encantan las ruedas. Excelente elección, viejo. Quedó muy, muy buena. Es un proyecto del cual estamos muy orgullosos. Ah, sí. La altura, el tamaño. Cuando avance por la calle, todos pensarán, mejor me salgo del camino. Sí, ¿no? Me voy, viejo. La altura es impresionante. Es bien. Así la querías, ¿no es cierto? Sí, viejo. Me encantas todo lo que quería. Me encantas. Hicieron un trabajo fenomenal y no puedo esperar a ver lo que hiciste tú. No está mal. No está mal, ¿eh? John, vamos a ver los interiores. Muy bien. Veamos cómo quedaron. ¡Oh! Mira eso, viejo. ¡Wow! Te luciste. John y los muchachos siempre anotan con los interiores. Así es, viejo. Sí, modificamos todo de principio a fin. Le cambiamos la alfombra, rehicimos los asientos, los paneles de las puertas. Hicimos todo en la gama del marrón. Las puertas combinan con los asientos. Renovamos el tablero, le colocamos luces tenues para cuando vayas por la carretera. Además, tiene radio nueva, sistema de sonido completo con parlantes atrás. Te escucharán llegar también. Ah, me verán antes de escucharme. Creo que es discutible. ¿Sí? Sí. Ah, viejo, es increíble, muchachos. Es fenomenal. Todavía le falta un paso porque se las traeré de vuelta para que sigan trabajando en ella, pero vamos en la dirección correcta. Ron, recibir proyectos como este nos alegra la vida. Vuelve a encender el fuego interior de todos los que trabajamos en el taller. Alimenta nuestra pasión y hace que fluya nuestra creatividad. Obviamente. Este es mi primer auto modificado y ya me cautivó. Ya estoy enganchado, viejo. Es contagioso. Lo quiero llevar lo más lejos que pueda, en serio. Fase uno, fase dos, fase tres, sea lo que sea que quieras hacerle, aquí estaremos. Así es. Me encanta, viejo. Gracias. 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 Gracias.